El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Bienvenidos a este tu programa de Derecho y Palabra. Hoy estaremos hablando de una orden administrativa que todavía está calientita, sacada del horno, sobre el lenguaje inclusivo que era obligatorio en el Departamento de Salud, conforme a una orden administrativa que el gobierno ha dejado sin efecto. Queremos explicarte qué fue lo que sucedió aquí, la génesis y el apocalipsis de esta situación, que nace en un pleito legal radicado por este servidor, el licenciado Héctor Albertorio y el sacerdote y abogado Carlos Pérez Toro, personas que han compartido con nosotros en este programa. No te vayas, continuamos en breve. Primero que nada, déjame explicarte de qué se trata en esta primera sección. Va a ser un poquito técnico, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. En primer lugar, existía una orden administrativa en el Departamento de Salud, la 398-2018, que obligaba a un lenguaje inclusivo a los profesionales de la salud, a todos los profesionales de la salud, de utilizar el lenguaje LGBTQ en sus oficinas. Tenían que coger unos cursos obligatorios, que obviamente había gente que ya los tenía preparados y que han generado una gran cantidad de ingresos, porque obligaron a todos los profesionales de la salud a coger unos seminarios de sensibilidad LGBT, olvidándose que existen ya unos cánones de ética en el área de los profesionales de la salud, en cada uno de ellos, pidiendo que hablaran ese lenguaje con estas personas. Si no tomabas ese curso, no podías renovar la licencia. O sea, la licencia estaba sujeta a que tú cogieras un curso donde te iban a adoctrinar con lenguaje de estas personas conforme a su orientación sexual. Y nuestra investigación refleja que incluso habían ido a oficinas de médicos, y esto es en reuniones donde se discutió este asunto, gente que estuvo allí no los mencionó, que esta persona se opera para parecer mujer, va al médico y le dice que tiene un problema de próstata y se molesta porque es mujer. Y él se le dice, oye, pero tienes próstata. Entonces, no, eso es un lenguaje de odio porque yo soy mujer. O sea, que si una persona operada para tener apariencia de mujer le daba cáncer de próstata, ese lenguaje, si ellos no lo aceptaban, tú no lo podías tener. Entonces, estás afectando el diagnóstico médico. Y esto, mi hermano, no es cuento de pasillo. Esto se nos fue informado a nosotros cuando estuvimos reunidos con el Departamento de Salud, cuando en un momento el Departamento de Salud, al ver esta orden que viene de la administración pasada, la deja sin efecto posteriormente a los dos días. Luego de haber dejado sin efecto, mediante las argumentaciones constitucionales y de lo que realmente estaba sucediendo en las oficinas relacionadas con el área de salud, vuelven a implementar la carta para una reunión donde están representantes del sector LGBT y hacen hasta una conferencia de prensa, lo que causa un gran malestar porque algunas de esas personas no militan en el partido que está en el poder en este momento y eso causó un gran malestar. Dentro de este proceso, este servidor y los abogados que mencioné, recibimos el acercamiento de una serie de profesionales de salud que no quieren coger el curso o que los obligaron a coger el curso porque si no, no podían mantener sus oficinas abiertas, no podían tener sus licencias. Algunos de ellos por poco tienen que cerrar su oficina. Hubo gente que tuvo que tomar decisiones porque si no renovaban sus licencias, no podían llevar el alimento a su casa. O sea, esto es serio, mi gente. Estamos hablando de que muchas personas pudieron haber perdido el trabajo. Conozco personas que renunciaron antes de coger estos cursos. Conozco personas que tuvimos que asesorarlas y decirles, mira, esto se está impugnando y lo que hizo el gobierno a través del Departamento de Salud fue posponer la fecha de la vigencia. Pero llegó el momento que esa fecha se dejó de posponer. Entonces, las compañías que prepararon esos cursos, que van a tener que en su momento decir quiénes son si quieren bajar las aguas, deciden empezar los cursos y mucha gente lo tiene que tomar. Algunos para mantenerse en el empleo, ya sea en un laboratorio, en una farmacéutica, en una clínica, tenían que coger el curso para mantenerse en el empleo porque se lo exigían obligatorio. No importa tu fe. Así las cosas, el 15 de junio del 2022, se radica una demanda de sentencia declaratoria en el tribunal, que es una sentencia declaratoria. Básicamente es, mire, tribunal, aquí hay una ley, una orden, un contrato, una resolución, un cuerpo normativo que dice esto. Nosotros entendemos que eso es ilegal o inconstitucional. Por esta razón, diga usted cuál es el estado de derecho. Eso requiere una serie de requisitos que se tienen que cumplir. Nosotros obviamente radicamos pensando que cumplía esos requisitos. Se demanda al Departamento de Salud, se trae al gobierno a través de justicia, se notifican a la Junta, se les emplaza, aunque no es necesario emplazarlas. Y en ese proceso, el Departamento, el gobierno contesta, hace una serie de planteamientos y el tribunal de instancia, erróneamente, desestimó diciendo que esto no causaba daño. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo, pero el tribunal dice que no causa daño. Así las cosas, se fue al tribunal apelativo, quien el 16 de agosto remitió el mandato al tribunal superior, revocando la sentencia de desestimación. El 28 de febrero se emitió una resolución. El 3 de mayo se emite otra resolución del apelativo y también el 11 de abril. ¿Qué sucede aquí? Que cuando el caso sube al apelativo, se pide lo que se llama una moción en auxilio de jurisdicción para que se deje sin efecto la vigencia de esa orden. Primero se deniega, se pide una reconsideración y se lleva la evidencia de decirle, mire, a tal fecha, fulano de tal no tomó el curso o no va a tomar el curso y va a perder su licencia y van a tener que cerrar tantas oficinas, se van a quedar tantos miles de pacientes sin tratamiento. Esto es serio porque esto va contra la libertad religiosa y la libertad de expresión de nuestros representados. El Departamento de Justicia pide días adicionales y el apelativo le dice que no. Y en cuanto a nuestros clientes, el Tribunal Apelativo paralizó la vigencia de la orden y se tuvo que establecer un sistema donde nuestros representados, a través de unos procesos, se les daba una licencia porque tampoco se la estaban dando a pesar de la orden del apelativo. Hubo que iniciar unos diálogos, los abogados intervinieron porque muchas de estas cosas los abogados de justicia no son los que tienen que ver, sino la gente abajo que aplica. Ustedes que han seguido mi programa saben que yo postulo la existencia de una estructura permanente antirreligiosa en los gobiernos, no solo en Puerto Rico, sino en todos los gobiernos. Así las cosas. El Tribunal Apelativo revoca y básicamente lo dice, mire, aquí claro que hay un daño. Claro que tienen capacidad para demandar. Y hay un daño que es real. Revoca al Tribunal de Instancia. ¿Qué sucede? Que cuando un tribunal emite una sentencia o una resolución, en términos generales, hay 30 días para que usted suba a un tribunal de jerarquía, lo que se conoce como una apelación o un sexo horario. Si es el Estado, son 60. Pues nosotros tenemos que esperar los 60 días para ver si el gobierno apela. El gobierno decide no apelar. Por ende, la sentencia del apelativo se convierte en final y firme cuando se cumplen esos 60 días. Luego de eso, tiene que pasar una serie de días, que son pocos, pero en la práctica son bastantes, donde se le notifica la sentencia al Tribunal Inferior, inferior, pero hasta que no llegue el mandato. El mandato es la orden administrativa judicial donde el Tribunal Superior, que fue el que desestimó, puede continuar los procesos. Ese mandato llegó el 16 de agosto del 2023, pero no fue hasta el 27 de noviembre del 2023 que el Tribunal celebra una vista que se conoce del estado de los procedimientos. ¿Dónde están las cosas? Allí se discute el estado del caso y les voy a dar una fecha. Las partes tenían que informar si tenían un acuerdo el 26 de enero del 2024, donde en esa vista se informa que el Departamento de Justicia entiende que con la sentencia obtenida en el apelativo, el caso prácticamente queda resuelto. Así que en su momento estaremos haciendo pública esa sentencia del apelativo, la estaremos compartiendo. Espero que las compañías de derecho que publican las que no nos favorecen, publiquen esta, porque ese es básicamente el estado de derecho vigente en este momento. Es discrecional, pero esa sentencia establece que en este tipo de casos sí hay daño, sí podría haber violación de libertad de expresión, porque eso ya fue resuelto en el caso de Estados Unidos de Becerra y fue confirmado en el caso de Creative que luego que se resuelve el gobierno de Puerto Rico insiste en mantener la orden administrativa vigente sabiendo que el gobierno no puede imponer ningún vocabulario a las personas y tampoco a los profesionales de la salud. Esos son básicamente los hechos históricos que rodean la orden administrativa que nosotros vamos a estar discutiendo en nuestro próximo segmento. No te vayas, quédate con nosotros. ¡Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional! La mayor selección de música cristiana La mayor selección de música cristiana que por tu camino me quedó 24 horas la tienes aquí en Senda FM Sonido que levanta y restaura Bien, en este caso se desarrolla una serie de conversaciones más allá del proceso en el tribunal con representantes de los diferentes sectores. De alguna manera el abogado de justicia informa al tribunal que esas conversaciones que no necesariamente estaban relacionadas con el caso se estaban celebrando y el tribunal concede 60 días para que las partes informen si tienen algún acuerdo el 26 de enero del 2024. O sea, que ya el 26 de enero del 2024, si no había acuerdo, el tribunal había dicho que se sometiera a una sentencia sumaria y pues ya se había adelantado y en su momento discutiremos esa sentencia del apelativo para que se conozca por las personas que quieran conocerla. ¿Qué fue lo que determinó el tribunal en ese caso? Que es el estado de derecho vigente en cuanto a la imposición de esa orden administrativa por parte del Departamento de Salud obligando a los profesionales de la salud a coger un curso obligatorio de lenguaje inclusivo. Había olvidado decir que si tú no tenías la licencia, no necesitabas coger el curso porque ya tú tenías tus cursos de ética completos al momento de implementarse esa orden, pero una persona iba a tu oficina y tú no utilizabas el lenguaje inclusivo que él quería. O sea, que si él quiere que tú lo llames como mujer y tú entiendes que tú no lo vas a hacer por tu fe o por tus principios conservadores, por lo que tú determines, sino que lo vas a nombrar por el nombre que tiene su certificado de nacimiento. Esa persona te podía erradicar una querella y de encontrarte culpable en la querella o responsable, tú te exponías a multas de miles de dólares. O sea, que no solamente era la licencia, estaban penalizando el lenguaje que tú estabas escuchando, te estaban diciendo como tú tenías que hablar en tu oficina y tenías que hablar como habla la comunidad LGBT, no como tú hablas. O sea, en otras palabras, que el que fuera creyente tenía que hablar un vocabulario cuando ustedes saben que el verdadero creyente tiene claro que la forma en que nosotros nos expresamos son mandatos bíblicos y son parte de nuestra personalidad, son parte de nuestra identidad y son parte de nuestra dignidad. Pues estando las cosas así, en este debate y teniendo claro que esto tenía que resolverse antes de enero 26, fue que dije, ¿verdad? Si no me equivoco. Del 26 de enero del 2024, el 4 de enero del 2024, creo que fue en el saludo protocolar, gracias al señor, el gobernador notifica a la senadora que era Enrique Hermes que hubo un acuerdo y baja la orden administrativa 20-23-583, dejando sin efecto la obligatoriedad de ese tipo de lenguaje, ese curso, lo deja como recomendado. O sea, un electivo, usted lo coge si quiere, lo que significa un golpe económico para aquellos que se habían quedado con el mercado y te obligaban a ti a mantener una institución de educación continuada con tu dinero para obligarte a coger un curso que tú no querías. Y no solo eso, crea un curso de bioética que claramente establece que lo que se va a cubrir es lo que está por ley. No se va a cubrir nada, que no haya ninguna ley que lo cubra porque la orden anterior incluía derechos que nos quitaban los nuestros y que no habían sido reconocidos por ningún tribunal en Puerto Rico y que no fueron reconocidos en los casos recientes por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Ok. Lo interesante aquí es que en Puerto Rico existe la Carta Circular Número 2020-05 del Departamento de Justicia que establece las normas para la protección de la libertad religiosa en la rama ejecutiva. Esto existe desde el 2020. La orden administrativa que se está impugnando es del 2018, o sea que esa orden del 2018 quedó inmediatamente bajo la 2020 del Departamento de Justicia que es la protección de las normas para la libertad religiosa que dice que la creación de reglamentos, normas, regulaciones y política pública se deben considerar proactivamente las cargas potenciales sobre el ejercicio de la religión y posibles acomodos necesarios para abordar dichas cargas. En esta carta es la primera vez que este gobierno de turno, este ejecutivo de turno reconoce que en toda su reglamentación tiene que ser adecuada y tiene que ser revisada conforme a los criterios de la norma para la protección de la libertad religiosa en Puerto Rico y que esa carta que nosotros estábamos impugnando en el tribunal que el Departamento de Justicia estaba defendiendo que el Departamento de Salud se negó a dejar sin efecto que los abogados del Departamento de Justicia defendieron con uñas y dientes en el tribunal su legalidad este por cuanto, que es el último de la primera página claramente deja sentado que la base jurisdiccional para que ese curso fuera no obligatorio no solamente son los casos constitucionales porque aquí no los citan, sino que la política pública de Puerto Rico en el área de libertad religiosa está regida por esta carta carta que se citaron en los casos que se llevaron de vacunas porque el Estado también lo estaba violentando lo que estoy diciendo es que ha habido un patrón en el área de salud de violación de la libertad religiosa de los individuos con cartas circulares, órdenes administrativas y con las órdenes ejecutivas que se emitieron con la pandemia que fueron corregidas después del tercer caso que se llevó en el tribunal que se permitió la declaración o la certificación jurada individual para no vacunarse y se estableció claramente cuáles eran los requisitos que los patronos tenían que seguir que todavía algunos no siguen ¿por qué traigo esto? porque esta carta administrativa reconoce déjeme decirle cuál es el por cuánto uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete el octavo por cuánto al que le gusta que uno sea preciso dice lo siguiente Vemos necesario armonizar y balancear la oferta de cursos recomendados sobre temas de discrimen Volvemos Esta primera oración dice que hay que balancear la oferta de cursos sobre temas de discrimen ello con el fin de asegurar que la libertad religiosa sea considerada en la manera en que se requieren y ofrecen cursos y que como temática se ha incluido el discrimen religioso en los cursos requeridos junto con las modalidades de discrimen en ese por cuánto por fin el Departamento de Salud reconoce la existencia del discrimen religioso en el área de salud que lo venimos planteando desde principios de ecuatrenio y desde el pasado ecuatrenio si de un ejecutivo PNP porque aquí las cosas son como son y no analizamos las cosas determinando si nos trae un costo político de electores o no electores porque la causa de la libertad religiosa va por encima de nuestras preferencias políticas y de los votos que pueda costar o no pueda costar gracias a Dios le damos las gracias al Secretario de Salud al Secretario de Justicia que debió haber renunciado hace mucho tiempo y al Gobernador que recapacitaron que cuando el Gobernador tuvo conocimiento específico de que esto estaba sucediendo porque tenemos que ser justos dio una orden que se revisara que se tardó más de tres meses en revisarse eso es así porque aquí hubo una gran grupos de presión que esto le cuesta dinero porque esta agenda está haciendo riesgo a mucha gente a expensas del dolor y el sufrimiento y el bolsillo de los creyentes que no les importa que pierdan su trabajo que pierdan su ingreso porque los quieren obligar o sea no solo te obligan sino que le tienes que pagar que los tienes que mantener y eso no estamos dispuestos a tolerarlo esta carta es producto de un litigio en el tribunal en Puerto Rico que ahora mismo el departamento de justicia está diciendo que con esta carta se resuelve y se tiene que desestimar pues claro carta que pudieron haber hecho hace mucho rato cuando dejaron sin efecto la obligatoriedad de estos cursos pero respondiendo a la presión de ciertos sectores LBT porque no todos volvieron a implementarla o sea no podemos estar jugando con la constitución no podemos estar jugando con el derecho pero ¿por qué traigo esto? porque si dimos un paso de avanzada si dimos un paso hacia adelante porque en este octavo por cuanto octavo fue que dije ¿verdad? en este octavo por cuanto se reconoce la existencia del discrimen religioso y que las modalidades de discrimen el departamento de salud tiene que trabajar en cursos de educación continua que orienten a las personas sobre el discrimen religioso el cual vivimos como consecuencia del COVID el cual vivimos todavía como consecuencia de la vacuna esto se tiene que terminar esta carta es el primer paso que el departamento de salud toma para implementar la carta circular 2020 05 dejado por la administración pasada porque según hicieron algo malo también hicieron algo bueno dejaron esa carta que todas las agencias de gobierno tienen que implementar se tiene que proteger la libertad religiosa el departamento de salud acaba de reconocer que existe discrimen religioso en el departamento de salud y por ende tiene que tratarse esa temática en sus cursos de bioética que incluyen religión así que le toca a ustedes médicos profesionales de la salud crear un organismo que prepare cursos sobre la libertad religiosa en el área de la salud pedir la aprobación y dar esos cursos y tenerlos disponibles para proveerles las herramientas a todos aquellos que por motivos religiosos tengan que solicitar acomodos o el gobierno no puede exigirle ciertas cosas porque recuerden que la libertad religiosa protege hasta los ateos libertad religiosa no estamos hablando de cristianismo pero por alguna incidencia esto a quien estaba afectando eran los cristianos y nosotros no somos cándidos damos gracias a Dios por ese caso en el tribunal damos gracias a Dios por el pastor Luis Roy por la senadora que era Enrique Hermes por el licenciado Estorio Albertorio por el sacerdote y abogado padre Carlos Pérez Toro quienes dieron la batalla y para un sector de personas que no podemos nombrar que yo llamo los conservadores silentes que escucharon y dieron su respaldo para que esto se corrigiera justicia tal día no sé si es justicia nuestra gente sufrió mucho yo le pido a ustedes que como dice la palabra apliquen el versículo de que todo obra para bien y que abren adelante la bendición de Dios los acompañe no te vayas continuamos los próximos cuatro minutos con el cierre de este programa la mayor selección de música cristiana la mayor selección de música cristiana que por tu camino me quedo 24 horas la tienes aquí en Senda FM sonido que levanta y restaura bien en este último cuatro minutos quiero decirte que existe el proyecto del senado 1381 presentado por la senadora que era Enrique Hermes y respaldado por la delegación del partido nuevo progresista delegación que se ha distinguido por ser conservadora y que ha permitido y ha estado dispuesto a negociar con participantes del partido dignidad y otros partidos para defender la libertad religiosa y para bregar con el asunto del aborto contrario a lo que se dice que es un partido liberal no hay un sector liberal y hay un sector conservador porque el PNP no es un partido religioso también en este proyecto han entrado senadores del partido popular y está pendiente de discusión en esta sesión este proyecto busca garantizar el libre ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa de pacientes y residentes hospitales instituciones para adultos mayores tanto públicos como privados este proyecto responde nuevamente al discrimen que sufrieron las personas por motivos religiosos durante la pandemia del COVID muchos pastores no se les permitió entrar a los hospitales muchos ancianos no se les permitió recibir visitas en los hogares de ancianos tanto públicos como privados y este proyecto pretende y propone establecer las pautas de proteger la libertad religiosa oiga porque podían entrar otras personas pero si era por motivos religiosos no podían entrar hay constancia no sé si habrá vistas públicas pero que si salga de personas que pidieron que sus pastores sus sacerdotes sus capellanes su rabí como quieran llamarlo lo fuera a visitar y no se los permitieron y muchos de ellos murieron solos en el hospital sin poder ser acompañados por un miembro de su iglesia o por un familiar cuántas personas de nosotros fuimos a los hospitales y que teníamos oposición religiosa a la vacuna y no se nos permitió entrar cuando la constitución lo permite porque el área de salud es un área altamente pública que la constitución le aplica en muchas de las instancias a los hospitales esto fue otra violación de la libertad religiosa del departamento de salud mire lo tengo que decir el departamento de salud se ha llevado el título como la agencia que más ha violentado la libertad religiosa en Puerto Rico tanto dentro del COVID como con el lenguaje inclusivo y con otras cosas que se estarán trabajando que no podemos mencionar porque ustedes habrán notado que hay muchas cosas que se están trabajando que no se pueden compartir incluso con sectores conservadores cristianos porque aquí hay personas que si no se hacen las cosas como ellos dicen se levantan se van y te boicotean y ustedes van a estar viendo mientras yo hablo que sale allí la dirección de un blog allí puede entrar y buscar el último artículo que yo escribí sobre este tema donde los miembros conservadores cristianos que hemos dado esta lucha en un momento determinado se nos acusó de que habíamos hecho alianza con sectores LGBT y de que éramos hijos de Satanás eso es falta de madurez eso es falta de tolerancia cuando usted de esta batalla recuerde esto va por encima de los votos va por encima de cualquier partido y lo que estamos hablando es del sufrimiento de nuestra gente que no se le está permitiendo ejercer su libertad religiosa esa es mi lucha esa es la lucha de algunos y esto mi gente hay que pagar un precio si usted no está dispuesto a pagar un precio la puerta está abierta pero por favor no obstaculice por motivos políticos partidistas o interpretaciones teológicas el trabajo de aquellos que están buscando que su libertad religiosa sea protegida como debe ser Dios te bendiga nos vemos en nuestro próximo programa el pasado programa fue presentado y producido por senda.fm para CTN internacional internacional de la ciudad 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 ¡Gracias!